¿Vas para la toma de posesión? Fíjese, si usted supiera que de eso precisamente quería hablarle, porque a mí me llegó la invitación del gobernador de entrada, Alejandro García Padilla, tengo parque, bueno, está, estoy yo, está Sonche y no sé por qué lo invitaron, a mí me está eso, y no la esposa, la esposa, Wilma, porque él no va a estar en ese momento ahí, va a estar, y yo voy a estar, yo me puse a estar nervioso cuando vi eso. ¿Y vas a estar al lado? No, yo lo tengo, de verdad, pero la suya no me ha llegado. No, porque nosotros haciendo las cosas como se van a hacer en el nuevo municipio de San Juan, en vez de ir, verdad, como se hacía antes. Un protocolo y una cosa, había que buscar una firma de un alcalde para que dejaran entrar a uno ahí. Fuera del municipio, los mismos empleados del municipio de San Juan, en la imprenta del municipio de San Juan, terminaron en la semana pasada de producir la invitación. A mí me gustaría que fuera usted que me invitara, que fuera allí, y me está invitado siempre. Me pone nervioso cada vez que dice eso. Usted me dice eso y me pone nervioso de verdad. El 14... Yo me atrevo, ¿sabes lo que yo me atrevo a hacer por usted? Romper el récord de sus padres, en vez de 52 años de casado, 100 años de casado con usted y yo me atrevo. No está tiempo, muchachos. No está así, lo terminamos que sea gateando. Yo cumplo 50 años en febrero. ¿De veras? De veras. Muchachos, ¿puedo decir algo aquí? Con todo respeto, ¿usted merece? Jamón. Dilo otra vez, dilo otra vez. Jamón. Ya muchas nenas quisieran verse así. Tengo que levantar el ánimo. No, no, eso está muy bien. Bueno, ¿qué usted se haría si de esto saldría algo de verdad? ¿Usted se atreve a casarse conmigo? No, yo no me vuelvo a casar. ¿Pero por qué no? Si la nena solla loca conmigo. Tiene hasta el... Ella tiene el muñequito y todo me entere. El muñequito lo tengo yo en mi oficina. Está en una mesita al lado de mi... Ella me ve y me dice, papi, papi. Y me he vuelto loco. Me expongo seguida. Pero podemos hacer muchas cosas en San Juan. Y la este... Yo me sentí en la banda ahí de calle 3. ¿Y qué pasa con la guitarra, Genio? ¿Qué pasó? Pero tú no me has dado ninguna. Porque no la iba a buscar. ¿Tú tienes una bandita así? Tengo, olvídate. Las mando a hacer. Son hechas a mano, pero no importa. Con Sharpie. Exacto, no importa. Acuérdate que lo importante no es el amor que uno lo da. Siempre estás en mi corazón. De verdad. Usted lo está diciendo porque estamos grabando esto. Siempre estás en mi corazón. De verdad. Usted se está riendo, pero ¿por qué? ¿Por qué es de mentira? ¿Por qué se ríe? ¿Qué me da pachón? ¿Qué me da pachón? ¿Qué va a ser? Está invitado a la toma de posesión. Dígselo ahí para que lo vean ahí. Está invitado a la toma de posesión El Guitarreño y todo el pueblo de San Juan y Puerto Rico. 14 de enero, desde las 2 de la tarde, vamos a abrir nuevamente el Luis Muñoz Marín. Y vamos a hacer la toma de posesión mía y de la asamblea. La presidenta es Yolanda Sallas y el vicepresidente Pedro Peters Maldonado. ¿Cómo se llama Pedro qué? Pedro Peters. Ya, yo mencioné ese apellido demasiado. Mejor le digo Peter. Para abaratar, para abaratar costos y ser más eficientes. Pues entonces vamos a abaratar costos y por qué no. No por el precio de Uri. Uri, porque yo puedo ser alcalde por un día o por una semana, como usted quiera. Estás invitado. Sí, pero no de relajo, lo que yo diga de verdad. Cuando tú y yo negociamos antes, ¿qué es lo que vas a decir ese día? ¿Eso siempre se hace? Casi siempre, porque uno tiene una responsabilidad de proteger la ciudad capital. ¿Y los empleados del municipio? Y pueden ir y podemos ir a la torre municipal, a las diferentes... Tósten, ah, ese tósten, yo soy loco con ese tósten. Pero eso no es mío. ¿El tósten no es suyo? Es de preservación histórica de... ¿Y qué hay, qué hay suyo allí en San Juan que yo puedo abrazar y decir, esto es de mi novia? La Plaza Colón. ¿Con tú y palomas y todo lo que está allí? Bueno, eso no es una paloma, es Colón el que está allí. No, pero las palomas que están allí. Ah, bueno, no, ese es el paseo de la princesa. Ah, y ahora cuando Alejandro pase por allí, eso, olvídate. ¿Usted va a correr con él por la mañana? Es la primera... No, 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 no. ¿Usted no corre, no hace ejercicio? Hago ejercicio, pero no por la mañana. Es la primera vez desde Doña Fela que está alineado la gobernación y la alcaldía de San Juan. Mire, este, podemos hacer la boda en el parque allá de Luis Muñoz Marín, ¿qué le parece? Bueno, hay que primero negociar. Ah, yo quiero montarme en un troll y de eso. Hacen años que no me tomo la montaña. Pero están dañados. ¿Se dañaron? Están dañados. ¿Van a costar unos cuantos millones? ¿Lo va a arreglar o no? No vale la pena. Pero hay otras, hay otras, siempre vale la pena, pero hay otras prioridades como la continuación de los sistemas de salud, que hayan gasas en el hospital municipal de San Juan. Hay gente aquí en San Juan que tiene criaderos de esos gallinas de palo hechas. ¿De verdad? Sí, aquí, cuando entré aquí había un montón de huevos ahí. Sonche tiene una gallina hecha y tiene como 40 huevos ahí, pues, esas gallinas de palo que hacen dañar la cajetera y eso. No, y vamos a tratar bien a los animalitos que estén en la calle. Tú sabes que yo soy amante de los animales. Por eso es que usted me quiere mucho a mí. De veras, eso es. Pero te has invitado a la alcaldía. Ah, no, pues, ¿qué es lo que yo? Pero va así con calma el día entero. Grabamos un especial. Pues ya, apunta. El guitarreño en la alcaldía. El primer damo le ponemos. El guitarreño, el primer damo. ¿Qué le parece? Bueno, el guitarreño aspirante a primer damo. Ah, pues, está mejor, eso suena. No hay que ganársela, tampoco es así. Bueno, yo me lo gané, muchachos. Esa pauta yo me lo gané hace rato. Y la corrida de motora va. La corrida de motora. Pero tenemos que hacer la corrida de motora. Me gusta la hallabusa. Acuérdense que me gusta la hallabusa. Tenemos que hacer la corrida de motora, que la hagamos, no sé, a beneficio del dinero que saquemos para el parque Luis Muñoz Marín. O para el hospital municipal. O para el hospital municipal. Cuente conmigo. Para el hospital municipal. Cuente conmigo. De hecho. Cuente conmigo. Eso está desde... Ay, María. Mira, donde yo marco, dejo la marca. O sea, donde beso, dejo la marca. Míralo ahí. Ni nadie. Bueno, señoras y señores. Esto es una... Esto es especial edition, especial edition desde Manteca Recording. Porque cuando vienen los americanos dicen Manteca Recording. En San Juan, Puerto Rico. Así que para Pégate el Mediodía, el príncipe, el guitajeño. Mírenme bien. Le puedo echar el brazo para despedirnos. Maquinita chicle. Pocho, llévate esto. ¡Ay! Papi. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasa? Bueno, señoras y señores, ya ustedes pudieron ver y pudieron escuchar. Va la corrida de motora. Voy a ser alcalde por un día. Alcalde de San Juan. Señoras y señores. El príncipe. No, no te rías. Eso va. Entonces, déjame ver qué más. Algo que me estuvo curioso. La nena de ella es loca conmigo. Sí, la nena de Carmen Yulín, loca con el guitarreño. Señoras y señores. Algo que yo me quedé en duda. Que ella es loca con los animales. Y me dijo, y por eso soy loca contigo. Pocho, ponte una musiquita para pensar. Vámonos, vámonos, vámonos.